¡Suscríbete al canal! Camino sobre la mar, nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, si no estrellas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, de golpe a golpe y verso a ver eso. Murió el poeta lejos del hogar, murió el poeta lejos del hogar, murió el poeta lejos del hogar. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le dieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, de golpe a golpe y verso a ver eso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, de golpe a golpe y verso a ver eso. Y golpe a golpe, verso a ver eso y golpe a golpe, verso a ver eso. Gracias. 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 Gracias.